¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has venido? Es secreto, no conocido, el más escondido Es aquel que ni siquiera ha existido ¿Por qué te vas, linda cordura? Yo que antes anhelaba la locura Me doy cuenta, te necesito Como el sol a la luna ¿Por qué te vas, linda cordura? Yo que antes anhelaba la locura Locura, me doy cuenta Te necesito, como el sol a la luna Conocidos Desvalidos Son aquellos indecisos De subirse al desatino De buscar en un logotipo Aquello no dado por el tipo Ese al que entregaron su cariño ¿Por qué te vas, linda cordura? Yo que antes anhelaba la locura Me doy cuenta, te necesito Te necesito, como el sol a la luna ¿Por qué te vas, linda cordura? ¿Por qué te vas, linda cordura? Yo que antes anhelaba la locura Me doy cuenta, te necesito Como el sol a la luna Como el sol a la luna